A ti te andaba buscando Eso me dijo Ramona Y si lo tuyo es cobranza Lo mío será venganza Por eso traigo pistola Esa que dispara sola Y si te pones travieso Te voy a romper la cara A ti te andaba buscando Y ahora que te encontré Bam, bam, bam Bam, bam, kiribim, bam, bam ¿Cómo? Bam, bam, kiribim, bam, bam Bam, bam, kiribim, bam, bam Mi pistola de infarazona Bam, bam, kiribim, bam, bam Bam, 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 bam Bam, bam caramba Bam, bam, kiribim, bam, bam De las amarias pincelan Corriéndolo vieja Bam, bam, kiribim, bam, bam No es mentira, es realidad Bam, bam, kiribim, bam, bam No te puedo presionar No te quiero amenazar Los talones me ha quedado, todo de atrás me quedará Me coloco a cara Y en el negro está el solar ¡Pam, pam, kiribin, pam, pam! Santo Guille, Superman ¡Pam, pam, kiribin, pam, pam! No, no, no me venga a intimidar ¡Pam, pam, kiribin, pam, pam! De cincuenta y siete al lado ¡Pam, pam, kiribin, pam, pam! En la tabacao, en la tabacao, muy mal ¡Pam, pam, kiribin, pam, pam! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pam, pam, 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 pam! Que si lo cojo lo mando